El Gobierno avanza en obras de agua, cloacas y gas. El Gobierno de la Ciudad avanza en la obra de interconexión de acueductos que permitirá que 12.000 vecinos de Villa del Lago se incorporen al sistema de agua potable. Para mí es una obra emblemática, de la más importante que va a tener nuestra gestión. Van a tener agua potable, que es la misma que está en todas las zonas servidas de Villa Carlos Paz. Está más del 65% ejecutada y nos llena de orgullo que entre los carlos pacenses nos hemos puesto de acuerdo en el recupero del Rubro Obras. Hoy las obras se ven, las obras están materializadas y vamos a tener el 100% de la ciudad con la misma calidad de agua y vamos a mejorar seguramente la calidad de vida de todo el sector que es el fin y el objetivo de nuestra administración. Luego de la recuperación del Rubro Obras, invertimos 4.226.566 pesos de fondos propios para esta obra que dará agua de la misma calidad a todos los carlos pacenses. Más obras que mejoran la calidad de vida del vecino.